Telemundo está preparando su próximo gran éxito. Lamentablemente se ha generado una enorme confusión al interior de la historia de Jesús Malverde. Telemundo todavía no logra ajustar a su elenco definitivo, aunque están a muy poquito tiempo de empezar a grabar. En un intento totalmente desesperado por encontrar al protagonista de la historia, la televisora tuvo acercamientos con el cantante y actor Pedro Fernández. Pero tan solo con estas pláticas los problemas empezaron, pues es la esposa de Pedro Fernández quien se opone a que él participe en dicha serie. En este video te platicaremos de todos los detalles, en serio no te lo puedes perder por nada del mundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Como si se tratase de un trabajo de magia negra, Telemundo no ha podido sacar adelante su serie enfocada a la vida de Jesús Malverde. Recientemente Fernando Colunga, quien encarnaría a este santo, se echó para atrás supuestamente, por tener problemas familiares y personales. Telemundo salió a buscar por todas partes quién sería su protagonista, y encontraron a Pedro Fernández. Él no aparece en una telenovela, serie o película, desde el 2014. Pero el cantante ya trabajó con esta empresa, cuando fue coach de la voz Kids 3, en el año 2016, para la cadena de la Unión Americana. Con esos antecedentes, les agradó bastante la idea de tener a Pedro Fernández en su serie. Cuando Telemundo se lo propuso, al cantante le encantó. Él estaba más que animado por trabajar ahí, pero su esposa Rebeca Garza no pensó igual. A ella no le agrada para nada que su marido salga encarnando a este personaje, y menos que esté alternando con actrices caracterizadas como buchonas. A través de medios de comunicación, la propia Rebeca lo ha reconocido. Ella es una mujer muy, muy celosa, y ella no duda en entrometerse si se percata que alguna lagartona o compañera de trabajo intente coquetearle a su marido. Ella se pone verde del enojo, y no se mide para impedir que se le acerquen a Pedrito. Pedro Fernández sabe perfectamente que Rebeca es como una loba cuidando a su manada, o lo que prefiere evitar hacer enojar a su mujer. Para darle gusto, él ha tenido que renunciar a su trabajo. Los celos de Rebeca han influenciado en otras producciones, como lo fue el caso de la telenovela Hasta el fin del mundo. Rebeca no soportaba que Pedrito Fernández saliera besuqueándose con su colega Marjorie de Sousa. Los propios colegas de Pedrito Fernández, hasta los medios de comunicación, aseguran que Rebeca le tiene la correa tan cortita, que es ella misma quien escoge a las coristas y bailarinas de su show. Por si fuera poco, Rebeca también le revisa constantemente el teléfono. Se aparece en las producciones de forma sorpresiva, y hasta Palomea y Tacha los elencos, con los que trabajará su marido en las telenovelas, series y producciones. Fiel a su carácter, cuando Rebeca se enteró que Pedrito estaba en pláticas con Telemundo para participar en Jesús Malverde, la esposa del cantante lo hizo de nuevo. Ella comenzó a meter su cuchara, y esto no solamente alertó a los ejecutivos de la televisora, sino a todo el elenco. Y es que a ver, qué casualidad. Nada más se supo que Pedrito Fernández estaba en pláticas con Telemundo para que él pudiera reemplazar a Fernando Colunga, y la coprotagonista de la historia, Ariadne Díaz, también prefirió abandonar la historia sin dar explicación alguna. Se menciona por aquí y por allá que ella simplemente quiso evitar cualquier roce con la esposa de Pedro Fernández. Mientras Rebeca Garzatea y bien cortito a Pedrito Fernández, el cantante ya no aguanta las ganas de volver a grabar. Él desea con todo su corazón volver a la pantalla chica. Pero bien dicen que donde gobierna capitán, no manda marinero. Por lo que ahora el actor y cantante solamente se quedó sentadito a la espera del permiso y autorización de su mujer para poder participar en alguna producción. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.